¡Suscríbete al canal! 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 Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En el libro de Hebreos, perdón, capítulo 11, dice, se hicieron fuertes en batalla. El libro de Hebreos, capítulo 11, en el capítulo 11 habla acerca de los hombres de la fe, mujeres de la fe, es la vitrina de los héroes de la fe. Hay una frase ahí que me impacta, se hicieron fuertes en batalla, se hicieron fuertes en peleas. Acá la palabra dice, se fortaleció en su fe, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuáles son las cosas que tenés que considerar hoy en tu vida que traen desánimo? ¿Cuáles son las cosas que tendrías que considerar hoy en tu vida, en tu entorno? ¿Cuáles son las cosas que tenés que pensar y traer a memoria ahora, que te debilitan, que te hacen mal y que te llevan a pensar que Dios no va a cumplir su propósito en vos? Abraham, cuando Dios le da la promesa, se mira a él mismo, viejito, de casi 100 años, chopelota. Pero fue más fuerte la promesa de Dios para él que su condición. Y yo me estoy dirigiendo a gente débil acá, a gente que no tiene todo solucionado, a gente que está peleando todos los días contra algo, contra alguien. Cuando dejas de pelear contra vos mismo, vos misma, comenzás a pelear con tu entorno. Cuando venciste con tu entorno, volvés a pelear con vos mismo. Cuando terminaste de pelear con vos mismo, vos misma, y con tu entorno y venciste, ahí el infierno te presenta una prueba. Nunca te vas a aburrir. La vida cristiana no es aburrida, hermano. Es un constante aprendizaje. Es una constante acción. Es una película de acción constante. Nunca te vas a aburrir. Yo por lo menos cuando busco una película, yo no busco películas románticas, discúlpense acá ahí, románticos. Ni siquiera el 14 de febrero, que es el día de los románticos, ¿verdad? Yo cuando busco películas, busco películas de acción, de fantasía, ¿sí? No sé. El Señor de los Anillos, ¿verdad? El Hobbit, que de paso tiene una enseñanza espiritual y podemos aplicar a nuestras vidas. Busco mucho de eso porque me entretiene. Si no, me duermo. Así, drama, suspenso. No sé. Tiene que ser algo muy bueno, ¿no? Una trama muy buena para que me atrape. Tu vida y la mía es atrapante, hermano. En lo espiritual es atrapante para el cielo, es atrapante para Dios, es atrapante para el infierno, es atrapante para este mundo que pelea en tu contra. Es atrapante. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene un sentido muy fuerte y es una lucha constante. El mundo obra en contra de tu fe. El mundo, las circunstancias quieren quitarnos el gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una vez que te quitan el gozo, te quitan la fuerza. Y cuando te quitan la fuerza, te comenzás a desmoronar. Más, la esperanza es lo último que sé, pierde. Es hermosa esa palabra. ¿Cuáles son las cosas que hoy están obrando en tu contra? Que quizás están logrando que bajes tu mirada y dejes de mirar al Señor. Abram se miró a él y dijo, no voy a creer. Voy a creer en la palabra que Dios me dio. Y después le miró a Sara. ¿Qué me vas a dar, Dios? Un hijo. Mi esposa es estéril. O sea, yo te creo, Dios, te creo, te creo. No hay ningún problema conmigo. Ahora, para que cumplas tu promesa no depende solamente de mí, sino que depende de ella. Y ella es estéril. Pero aún así, con todo eso en contra, él elevó su mirada y le creyó a Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De pronto, hermano, te has debilitado por la batalla y tu armadura está desgastada. Y te sientes fracasado porque aún no has visto el cumplimiento de las promesas. Pero en este día Dios quiere fortalecernos con la esperanza que hay en su nombre y seremos fortalecidos como Abram y alcanzaremos la promesa tal como él lo hizo. Este verbo amán, si traducimos literalmente, estoy investigando mucho acerca de esa palabra y me voy encontrando con sorpresas. Se traduce literalmente como esperanza, esperanza en medio de las crisis, en medio de todo, esperanza, resistencia, firmeza, algo inconmovible. El Salmo capítulo 40, versículo 2, nos habla acerca de esta palabra, vaya conmigo. Salmo capítulo 40, el Salmo 40 es hermoso, es precioso. Salmo 40, versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En otra versión dice, en Jehová puse toda mi esperanza, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. En medio de la espera, ¿alguien le pasa eso? Dios nos quiere enseñar a esperar en él, a fortalecernos en la esperanza acerca de la promesa que él hizo y en medio de esas pruebas nos comenzamos a desesperar. Y cuando nos comenzamos a desesperar, Dios comienza, en medio de eso, a fortalecernos en esperanza. Pareciera ser contradictorio, pero Dios necesita que entremos en esa crisis de desesperación, desesperanza, desesperación, desesperar. No puedo esperar más, ya no aguanto más. ¿Alguien le pasó eso? No levanten su mano. Ya no soporto más, ya no aguanto más. Así dice la oliva cuando está siendo machacada. ¿Usted sabía que ese aceite que usted compra, el aceite extra virgen, es el más caro, sí o no? Es el aceite más caro. Está el aceite de girasol, está el aceite virgen, ¿verdad? El aceite de oliva virgen y después está el aceite de oliva extra virgen. Ese aceite de oliva extra virgen, ¿sabe de dónde se extrae? De la oliva recontra mil machacada. Es decir, agarran la oliva, la exprimen, aceite de oliva. Exprimen otra vez, aceite de oliva virgen. Y cuando la oliva está así, parece que es una pasa de uva todo seca. Parece que no tiene ya más nada para dar. Los entendidos, los que saben, dicen, ahora va a salir el mejor aceite. Ahora va a salir el aceite más caro. El que todos los cocineros más pro del mundo van a querer usar. El aceite más rico, el más puro. Macháquenla de vuelta. Todavía tiene algo para dar. Y cuando la oliva está ahí, hecha pelota que no tiene parecer hacer más nada que dar, la machacan con la prensa y sacan gotas nuevamente. Y ese aceite se llama aceite extra virgen, refinado, un aceite puro. En esos momentos de desesperación, Dios comienza a sacar lo mejor de nosotros. Comienza a formar en nosotros el carácter de Cristo. Forma en nosotros esperanza, fe, firmeza. Una unción tan pura que vamos a dar a los que nos rodean. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. Vamos a leer mucho la Biblia hoy. Podríamos simplemente leer estos versículos y cerrar con una oración e irnos. Versículo 8 al 19 de Hebreos 11. Venga conmigo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mastique, hermano, despacito, no se apure. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Despacito, hermano, no se apure. Lea despacito. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe. Murieron todos estos. Sin haber recibido lo prometido. Si no mirándolo de lejos. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Por la fe a Abraham. Cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hubiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso. Para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Podía volver atrás pero ya no iba a volver atrás. Podemos sacar perlas de este pasaje. Y hacer toda una prédica de este pasaje porque es hermoso. Pero esto en síntesis nos habla de que Abraham esperaba algo mejor. Esperaba. Esperaba. ¿Le suena algo o no? Esperanza. Esperar. Esperanza. Yo espero algo que viene. Hay algo mayor que Dios tiene para mí. Abraham no se puso en su fuerza. Porque ya aprendió menos mal. No se puso en su fuerza. A armar un ejército. Y a guerrear para reclamar la tierra prometida. Porque Dios me dijo acá. Que esta es mi tierra. ¿Cómo pico voy a habitar acá como un extranjero? Si Dios me dijo que esta tierra es mía. Y armó un ejército a Abraham. Y peleó contra. No, no hizo eso. Uy, más de uno si Dios le promete algo y se vuelven locos. Ya en su fuerza comienzan a pelear. ¿Verdad? No, no, no. Abraham sabía que tenía que esperar. Él deseaba algo mejor. Él sabía que estaba en un proceso. Dios le promete a Isaac. Lo tiene a Isaac. Y Dios le dice. Dame tu hijo ahora. Madre mía. Más de uno acá. Más de uno acá. Si éramos Abraham. Íbamos a reprender esa voz. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. ¡Fuera, diablo! Quiere que le mate a mi hijo. ¿Verdad? Quiere destruir la promesa de Dios para mí que se cumplió. ¿Cómo Dios me va a pedir? Y Dios no me pediría. ¡No! Si una vez que uno regala algo no se reclama después. ¿Cómo, pico? No, no, no. Es que Abraham conocía la voz de Dios. Abraham había desarrollado emuná. Habíamos hablado de eso el miércoles antepasado. Emuná es firmeza. Es creer. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién me está hablando. No hace falta que le pida pruebas. Él me está pidiendo mi hijo. Y se lo voy a dar. Es más, el apóstol Pablo dice que Abraham estaba dispuesto a matarlo a Isaac. De hecho, Dios envía un ángel a decirle ¡Ey, no lo hagas! Con signo de exclamación. Lea la historia. Génesis capítulo 20. Lea lo en su casa. Dios tiene que mandar a la velocidad de la luz un ángel que le grite a Abraham ¡No lo hagas! ¿Sabe por qué? Porque Abraham estaba determinado a cortarle el cuello a su hijo. Y la fe que Abraham tenía en Dios era tan fuerte que Abraham decía yo lo voy a matar porque Dios me pidió que lo haga y le voy a obedecer a Rajatabla y Dios después lo va a resucitar. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Qué clase de fe es esta? Que permanece en medio de la prueba, en medio de la pérdida. ¿Qué clase de fe? Me impacta ese versículo que dice murieron sin recibir la promesa. Usted leyó conmigo, ¿verdad? Murieron sin recibir la promesa. Murieron sin recibir la promesa. ¿Cuántos dicen amén? No, no les gusta. ¿Cómo? Murieron sin recibir la promesa. ¿No la vieron? ¿Cuántos quieren morirse sin ver la promesa de Dios cumplida? ¿Verdad que es difícil? Uy, ¿en qué terreno me metí? ¿Por qué me metí acá? Salgo rápido, no se preocupe. ¿O no? Me voy a quedar mejor. ¿Cómo? Pará, no, pero Dios cuando da sus promesas, porque Él las cumple, eso predicamos, ¿verdad? Él cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Verdad? Amén, gloria a Dios, sí, las cumple. Estos, Abraham, Isaac, Jacob, se murieron sin recibir la promesa, dice. Porque ellos tenían una mirada demasiado elevada. Comprendieron algo que a usted y a mí nos cuesta comprender hoy. Ellos vieron una patria mejor. Ellos vieron algo superior. Ellos ya dejaron de esperar promesas terrenales. Y comenzaron a anhelar algo superior, algo celestial, dice la Biblia. Acá está. Léalo de vuelta en su casa. Lo acabamos de leer. ¿Sabe qué me impacta, mi hermano, mi hermana? Que una cosa es vivir y recibir las promesas de Dios. Qué hermoso eso, ¿no? El cumplimiento de la promesa. Hay muchas cosas que vas a vivir. De parte de Dios. Muchas promesas cumplidas que vas a vivir de parte de Dios. Pero hay muchas otras que tenés que desarrollar en tu vida cristiana. Que tenés que desarrollar en tu fe, en tu visión de cristiano. Que quizás no las vas a ver. Un pastor un día me dijo algo que me impactó. Lo que Dios tiene para una persona es algo tan grande que no alcanza una vida. ¿Estás comprendiendo? Es algo tan grande que abarca generaciones. Pero pocos pueden ver eso. Muchos están ensimismados. En su propia persona. En su propia persona. Lo que Dios tiene para vos, hermano, es demasiado grande. Pero en esta dificultad, en esta prueba, no podemos ver eso. Y por eso estás en esta prueba. Y por eso Dios no te va a sacar de esta dificultad. Y te va a llevar a aprender, a confiar en Él y a desarrollar esperanza. Esperanza, firmeza, fortaleza, fe. Una cosa es vivir creyendo y recibir el cumplimiento de las promesas. Y otra muy diferente es morirse creyendo. Eso es para unos pocos. Una cosa es vivir y recibir las promesas. ¡Qué lindo! Un aplauso fuerte. ¡Felicidades! Otra cosa es morirse creyendo que Dios va a cumplir sus promesas. A pesar de que yo no vi el cumplimiento. Eso es una fe. Eso es algo extraordinario. Fuera de lo común. Fuera de lo ordinario. Extraordinario. Eso es algo celestial. Eso es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. La abuela de mi esposa, Mercedes. ¿De cuántos años falleció ella? 83 años. Una vida muy dura. Durísima. Ella vio a muchos de sus hijos perdidos en delitos y pecados. Y para el corazón de una mujer que cree en el Señor Jesucristo, eso es aflicción pura. Nacieron sus nietos. Uno más sinvergüenza que el otro. Entre ellos, una mujer que Dios rescató. Amén. Esta mujer oraba por sus nietos. Oraba por sus hijos. Falta uno todavía que esté en el camino del Señor, ¿no? El papá de mi esposa volvió, pero estaban los nietos todavía. Cabeza dura. En las drogas. Borrachera. En el carrete, como se dice en Chile. En la noche. Hijos de la noche. En la noche. Y cuando ella falleció, en su velorio, mi suegro comienza a predicar y predica el Evangelio. Y dos de los nietos más desastrosos se largaron a llorar, pasaron al frente, se arrodillaron delante del Señor. Y entregaron su vida delante del Señor. Y hoy están en los caminos del Señor. Te pregunto algo. ¿La abuela Mercedes vio eso? Pero se murió creyendo que sus nietos, que sus nietos iban a creer en el Señor. ¿Está comprendiendo? Ella se murió confesando que su familia pertenecía a Cristo. Se fue ya. Ya no está. Y en el velorio, en la muerte física de la abuela Mercedes, ocurrieron nuevos nacimientos. En medio de la muerte física, que a todos nos va a tocar, por si no lo sabía, algún día le va a tocar. En medio de eso, Dios obró vida espiritual para sus nietos. Ella se murió creyendo que Dios iba a hacer algo con su familia, con sus generaciones. No lo vio, no lo vio, no vio del todo, pero se murió creyendo. Si te das cuenta, hermano o hermana, lo que Dios quiere desarrollar en vos y en mí, no es algo para nosotros nomás. Es algo para nuestras generaciones. Salgamos de nosotros mismos, por favor, dejemos de ser egoístas. Y pensemos en nuestros hijos, los que están solteros todavía. Piensen en lo que va a venir, deseen algo. De parte de Dios, sueñen lo que Dios sueña. Piensen lo que Dios piensa. Desarrollen una visión más completa de lo que Dios quiere hacer. ¡Uh! Para los que anotan, la esperanza en Dios produce dos puntos. Número uno, la esperanza en Dios produce fe. Hay una falta de entendimiento entre estas dos palabras, fe y esperanza. Euni, ¿tenemos preparadas las imágenes que te pedí? ¿Sí? Las tenemos por ahí. Euni, te doy tiempo que me pongas ahí la imagen de la casa que yo te pedí antes de comenzar el culto. Si la tenés ahí, me avisás. Fe es algo diferente de esperanza. ¿Sabe qué es esperanza? Esto. Esto es esperanza. ¿A cuánto le gusta esa casa? Linda casa, ¿no? Los ventanales. La esperanza es el producto terminado. Es lo que yo voy a alcanzar. Los que sueñan con una casa. Ahí, miren el césped, qué linda la entrada. Esto es esperanza. Está terminado. Esto es lo que voy a alcanzar. Eso es esperanza. ¿Tenés la siguiente foto que te pedí? ¿La otra? Ahí está. Para construir esa casa, necesito trabajar, ¿verdad? Todos los días. Hasta llegar al final. Esto, lo de los martillitos. Poneme los martillitos. Ahí está. Ahí va. Esto es fe. ¿Comprende la diferencia? Esto es fe. La fe trabaja con la esperanza. Cuando estoy desanimado en medio de mi trabajo y estoy cansado, lo que tengo que hacer es, no hay más. No hay más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame, Padre. Y comienzo a buscar a Dios y elevo mi mirada y vuelvo a la casa. Poneme la casa. Estoy cansado, Señor. Poneme la casita. Estoy cansado, Señor. Mis fuerzas se han ido. Levantá tu mirada. Esto tengo para vos. Pero me falta tanto todavía, Señor. Seguí trabajando porque ese es el producto terminado. Tu casa celestial. Lo que vas a terminar conmigo. Esto tengo para vos. La esperanza produce fe. Y la fe, poneme los martillitos, poneme el sombrerito, poneme ahí. Y la fe, la fe me hace llegar a la esperanza. La esperanza es lo que tengo al final. La fe es el camino que debo recorrer hasta llegar a obtener lo que Dios prometió. ¿Cuántos van comprendiendo eso? ¿Cuántos van comprendiendo eso? Poneme la siguiente imagen ahora para fortalecer nomás el ejemplo por si a alguno no le quedó claro. Esto es fe. Trabajo todos los días. Tengo que trabajar todos los días para llegar a esto. ¿Tenéis la imagen? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Verdad? ¿Todos quieren eso? Esa es mi esperanza, Señor. Irme a una playa, estar ahí, que nadie me moleste. Es mi esperanza, Señor. Mi esperanza está en Dios. ¿Verdad? Imaginamos este paraíso. ¡Aleluya! Sí, Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabes qué tenés que hacer para llegar a esto? Poneme la imagen anterior. Tenés que trabajar, hermano. Tenés que quemarte las pestañas. Tenés que trabajar. Te vas a cansar. ¡Eso es fe! La fe y la esperanza trabajan juntas. ¿Cuántos tienen esperanza acá? Poquito, ¿verdad? La esperanza te da ánimo. Gracias, Euni. La esperanza trae fe a tu vida. La fe se encuentra en el tiempo presente, mientras que la esperanza está en el futuro. La esperanza dibuja los planos de Dios en nuestra vida. La fe, la fe trae el diseño que debo realizar cada día para llegar a cumplir con esos planos. Aleluya. La esperanza produce en nosotros nuevas fuerzas. Isaías, Isaías, capítulo 40. Este pasaje es hermoso. Hermoso. Isaías 40. Versículo 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Me encanta. Acá cuando dice el versículo 29. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo sé que ya hice este ejemplo. Ya lo di alguna que otra vez. Pero nos enseñaron en matemáticas, en el colegio, que todo número multiplicado por cero es ¿cuánto? Cero, ¿verdad? ¿Dos por cero? Uno. No. Cero, ¿verdad? ¿Tres millones por cero? Cualquier número. El que sea. Y 40 trillones, 359 mil, 438, 536 por cero. 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 ¿What? Cero. Cero. Todo número multiplicado por cero. No importa cuál sea. Es cero. Acá Dios dice que Él multiplica las fuerzas. ¿Al que no tiene? Ninguna. Cero. Un predicador dijo, me impactó esa frase. Ni siquiera las leyes matemáticas limitan a Dios. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé cuál es el valle que estás atravesando. Esperan el Señor. Esperan el Señor. Esta espera de la que habla el libro de Isaías, no es una espera pasiva. Me echo en mi cama. Me deprimo. Total, Dios va a hacer algo. No, no, no. Es una espera activa. Es una espera que resiste en medio de todo. Que aguanta en medio de todo. Hay una foto del terremoto de Siria. Hay una niña que puso su cuerpo encima de su hermanita. Y están los escombros. Es una foto que recorrió el mundo. Pueden buscarla en internet. La niña se puso encima de su hermanita. Y todos los escombros encima de ella. No murieron creo que ninguna de las dos. Pero esta niña se puso encima de su hermana, de su hermanita bebé. Se puso ahí encima de ella. Para soportar todo el peso. Para que su hermanita no muera. ¿Sabe qué es eso? Esperanza. Cae todo. Es un terremoto. Y Satanás te ataca. Y tu familia parece ser que no tiene vuelta atrás. Y se está desmoronando todo. Y tu marido se fue de la casa. O tu marido te dejó. O tu marido te engañó. De repente dejó de ser el hombre que era. Y te engañó. Se olvidó de vos. Se fue de la casa. Se olvidó de tus hijos. Y te encontrás ahí sola. Y tus hijos están en depresión. Y vos mujer estás ahí. Y decís. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer ahora? Espera en el Señor. Espera en el Señor. Tendrás nuevas fuerzas. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero vas a salir de ese lugar. Vas a salir de ese pozo. Y es tener la expectativa en medio de todos. Está desmoronando el mundo a tu alrededor. No voy a resistir. Esperanza. La enfermedad no abandonó. La enfermedad no se fue todavía. Y te cuesta creer. Y te cuesta pensar. Que Dios está de tu lado. Cuando hay tanto sufrimiento en tu casa. Y la enfermedad golpea y golpea. Y el pronóstico está en tu contra. Y el pronóstico dice que te va a ir mal. El pronóstico dice que la depresión va a visitar tu casa. La tristeza. La muerte. Pero vos estás ahí en esperanza. En esperanza. Estás resistiendo y creyendo lo que Dios puede hacer. Y voy a ir más allá. De hecho es uno de los puntos. La esperanza desarrolla en nosotros un sentido de eternidad. Porque hay una patria celestial. Entonces escuchar bien hermano. Seamos prácticos. Porque yo no puedo decirte ahora. Resistí. En medio de la enfermedad. Porque la esperanza va a ser. Si vos resistís. Que tu familiar se sane. O que vos te sane. Posiblemente no. Posiblemente no ocurra eso. Posiblemente va a haber pérdida. Muchos hermanos han sufrido pérdidas acá. De seres queridos. Que se fueron antes de tiempo. Gente de buen corazón. Gente que le creyó a Dios. Pero enfermó. Y se fue antes de tiempo. Y vos decís. Como puede ser. Pero yo tenía fe. ¿Será que mi fe me faltó? ¿Será que si yo creía un poquito más. Se iba a sanar? No. Aún en medio de la muerte. Y de la pérdida. Dios con la esperanza. Desarrolla en nosotros un sentido de eternidad. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 3 al 18. Dice la Biblia. Tampoco queremos hermanos. Que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristeiscais. Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos. Que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús. A los que durmieron en Él. Por lo cual los decimos. Esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos. Que habremos quedado. Hasta la venida del Señor. No procederemos. Precederemos. Perdón. A los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto. Por tanto alentaos los unos a los otros. Con estas palabras. En medio de la muerte. Y de la pérdida. Lloro. Extraño. Me duele. Pienso. Que lindo hubiera sido. Si lo tenía un tiempo más. Pero desarrollo en mi mente. En mi espíritu. Con la esperanza. Un sentido de eternidad. Entonces ahí pienso. Ella. Él. Me está esperando en el cielo. Se me adelantó. Y lo voy a volver a ver. La voy a volver a ver. No sé a quién perdiste. No sé si estás pasando por luto y por dolor. Pero este mensaje también es para vos. Esperanza. Algún día nos vamos a encontrar. Allá en el cielo. Así que mientras tanto. Camina. Mientras tanto. Camina. Porque mientras haya aire. Hay propósito. Camina. Fortalecete. En fe. Fortalecete. En medio de esta dificultad. Y recordá. Que algún día te vas a encontrar. Con tu ser querido otra vez. Una vez. Un pastor predicó. En un sepelio. Un mensaje tan sencillo. Tan sencillo fue. Era un muchacho joven. Que falleció. Cristiano. Un muchacho de fe. Y los amigos de él. Muchos de ellos. Estaban perdidos. En un montón de cosas. Lejos de Dios. Y el pastor vino y dijo. ¿Cuánto le amaban a él? Dijo así. ¿Verdad? Y la mamá lloraba. Y el papá lloraba. Mucho dolor. Mucho dolor. ¿Cuánto le amaban a este muchacho? Y levantan la mano de los amigos. Así lloraba. Lloraba. ¿Verdad? Él le dijo. Tienen que aceptar toditos a Jesucristo en su vida. Para volverlo a ver. Allá en el cielo. Porque están toditos muertos en sus delitos. Y pecados. Pero si lo quieren volver a ver a él. Les conviene Jesucristo en su vida. Reconocer que son pecadores. Aceptarlo a él como único Señor y Salvador. Y. Vivir con él. Eternamente y para siempre. Toditos lo aceptaron al Señor Jesucristo. Por amor a ese muchacho. Por amor al muchacho que estaba ahí. En el ataúd. Que ya partió la presencia del Señor. Por el testimonio de ese muchacho. Porque lo querían. Sus amigos. Aceptaron a Cristo. ¿Con qué? ¿Con qué premisa? Algún día lo voy a volver a ver. ¿Qué tengo que hacer para volver a verlo? Aceptar a Cristo. Ah, ok. Esa es mi esperanza. ¿Comprende? Aleluya. La esperanza. Me hace tomar decisiones correctas. Ese es otro punto. Anote. Me hace tomar decisiones correctas. Y me da libertad de los caprichos. Uy. La esperanza. Me hace tomar decisiones correctas. Y me libra de caprichos. El Salmo 27. Versículo 14. Dice. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese. Tu corazón. Sí. Espera. A Jehová. Lo leo de vuelta. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese. Tu corazón. Sí. Espera. A Jehová. Antes de tomar una decisión rápida y avanzar. En vez de esperar en el tiempo de Dios. Prestamos atención a nuestros propios deseos. A nuestros caprichos. A nuestros tiempos. Y oramos en nuestra fuerza. Casi siempre estamos apurados para obtener lo que deseamos. ¿Alguien le pasa eso? Yo sé que no, pero igual lo cuento para otros hermanos. Como poseemos un conocimiento limitado. Debemos orar y esperar a que el Señor nos muestre el camino a seguir. Pero en nuestra prisa por avanzar. Casi siempre tomamos decisiones sin pedirle a Dios que nos muestre su tiempo perfecto. Para ese aspecto de nuestra existencia. El Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos para obedecerlo. Ha puesto su espíritu en nosotros. Dice Romanos 8. Y aquellos que son hijos de Dios son guiados por su espíritu. Esperá a Jehová. ¿Qué decisiones tenés que tomar en el próximo tiempo? ¿Qué cosas importantes tenés que tomar como decisión en tu vida? ¿Te sentaste a esperar y a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere? Ayer un muchacho desesperado me dijo. Quiero viajar. Tengo tres países a donde viajar. Quiero irme. ¿Cómo sé qué es la voluntad de Dios? Ya ahí cuando me preguntó dije este va a entrar en crisis cuando le responda. Porque estaba desesperado por viajar, por irse. Estaba. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. Todo desesperado. Era todo acelerado. Y yo le dije tenés que esperar en el Señor. ¿Eh? Me dijo. Tenés que esperar que Dios te confirme. Busca una respuesta de Dios. Dime. Me dijo. Nos desanima eso. Nos desanima eso. En esa espera. Tu oído y mi oído. Se agudiza. A la voz de Dios. Y por último. La esperanza produce en nosotros. Escuche esto hermano, hermana. Descanso y paz en nuestro corazón. Porque algún día Dios hará justicia en este mundo caído. Vos abrís Twitter y te encontrás con cada noticia que no podés creer. Muchos sabrán el caso de Fernando Baez Sosa. Muchos sabrán del caso de Lucio Dupuy. Ahí en Argentina. Y de cosas aberrantes que ocurren acá en nuestra nación de Paraguay. Que usted dice ¿Cómo puede ser? Y te agarra bronca. Y tu corazón se quiere amargar. Como dice el Salmo de Asaf. Capítulo 73. Lean en su casa. Salmo 73. Al ver tanto orgullo. Tanta soberbia. Tanta dureza de corazón. Y pareciera ser que Dios no hace nada. Mi corazón se llena de amargura. Dice Asaf. Y me da bronca. La injusticia. Bueno la esperanza te va a traer un bálsamo de paz. Un bálsamo de tranquilidad. Porque Dios va a obrar justicia en este mundo. Y esto es parte de nuestra esperanza también. Apocalipsis 21. 1 al 11. Apocalipsis no es un libro que habla acerca de destrucción. Apocalipsis es un libro que nos revela el gobierno de Cristo por encima de todo este mundo. A muchos les da miedo leer Apocalipsis. Eso es porque lees mal. Lee con los ojos correctos Apocalipsis. Lee con los ojos de un hijo de Dios. Que va a reinar eternamente. Te va a animar. Te va a fortalecer. Porque esto es parte de tu futuro y del mío. Entonces dice la palabra del Señor. Lea esto conmigo hermano. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa. La nueva Jerusalén. Descender del cielo. De donde estaba Dios. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono. No, la casa de Dios está ahora entre los seres humanos. Y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Y será su Dios. Escuche. Él les enjugará las lágrimas. Y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Y el que estaba sentado en el trono dijo. Escuche hermano, escuche. Yo hago nuevas todas las cosas. Luego me dijo. Escribe. Porque lo que te digo es digno de crédito y verdadero. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Al sediento le daré a beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. El que salga vencedor heredará estas bendiciones. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y los mentirosos, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces uno de los siete ángeles que habían derramado las copas, que contenían las siete últimas plagas, vino y me dijo. Ven y te presentaré a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a la cumbre de un monte alto. Y desde allí contemplé una ciudad que bajaba del cielo, de delante de Dios. Era la Santa Jerusalén. Brillaba con la gloria de Dios. Resplandecía como piedra preciosísima. Como piedra de jaspe. Diáfana como el cristal. Venga conmigo a Apocalipsis. Capítulo 22. Aleluya. Esto va a pasar, hermano. Esta es nuestra esperanza. Dios va a obrar justicia, va a enjugar toda lágrima. Aleluya. El versículo 7 y el versículo 12 quiero leer. Mire. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 12 dice. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuántos acá esperan la venida del Señor? Quizás te estoy nombrando esto, mencionando esto y te quedas así. Wow, hace mucho que no pienso en eso. Te pregunto. ¿Estás esperando la segunda venida del Señor? ¿Estás anhelando la segunda venida del Señor? Me quiero casar primero. Tranquilo que yo dije lo mismo un día. Menos mal ya me casé y tengo hijos. Ahora sí, Señor, ven pronto porque no quiero que mi hija se case. ¿Estás esperando la segunda venida del Señor? ¿Estás anhelándola? Porque la iglesia, el espíritu y la novia dicen, ven. Y todo el que oiga las palabras de este libro diga, ven Señor Jesús. Ven. Esa es mi esperanza. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? Amén. Y Él va a traer galardón. A cada uno de nosotros. La palabra dice, el que espera a Jesucristo, lave sus ropas. Prepárese. Vengo pronto. Vengo pronto. Dice el Señor. ¿Se da cuenta que este es un mensaje? La palabra de Dios es así. Abarca para todos. No importa cuál sea tu situación. Hoy Dios quiere infundirte aliento. Quiere infundirte esperanza. Y cuando te infunde esperanza, infunde fe. Para que sigas trabajando, le sigas creyendo. En el nombre de Jesús. Te invito a que cierres sus ojos ahí en su lugar. Amén. 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 Gracias por ver el video